Ah Pues nada, vamos a echar una duchita para despertarlo Vamos a echar una barrita para despertarnos tambien Vamos a preparar las barritas Esta señora que voy a llevar La otra de estas es mi preferida Guaaaaa, explica Vamos a ir bien Vamos a ir bien de agua hoy Todo esto a plalba ¡Suscríbete al canal! Bastones, musicita... ¡Vamos! ¡Epa! ¡Buenos días! ¡Pues nada! ¡Aquí corriendo otra vez! Hoy rutita de 30 kilómetros o así y nada, vamos a darle caña. Hoy bastones y vamos a entrenar el rollo nutricional también porque con este calor llevamos cápsula, lo hemos cargado, vamos, 3 litros de agua y en teoría para ver si consumimos 40 y 90 de carbohidratos a la hora. Vamos a intentarlo. Y hoy hay mucho calor, nos hemos puesto cremita y nada, vamos a darle cañita, ¿no? Hoy hay muchos ciclistas, tengo que ir al loro porque ya me ha pasado uno a tupití, a trompetitas. Pues nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hoy quiero que le vamos a dar cañita a los positivos estamos subiendo del rato poquito a poco porque aquí no hay grandes desniveles pero joder estamos dando cañita se lo podéis ver subimos por allí bajamos y otra vez para arriba y ya subimos para la marañosa ahí, topete siempre que vengo aquí me flipa pararme aquí a ver a estos cabrones son halcones milanos unos rapaces pequeñitos que hay que ver aquí por la zona y joder hay muchísimas si te estás un ratito quieto se acercan un montón chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos llegado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!